Música Hey, hey, despierta, 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 cálmate, cálmate, cálmate Tranquila, yo tampoco sé dónde estamos, quién eres, cómo te llamas, no recuerdo tu nombre Igual que las otras Tranquila, no grites, no grites, cálmate, cálmate si no va a venir, cálmate Ahora te voy a explicar todo, pero tienes que tranquilizarte Respira Respira, tranquila Por favor, quiero que hagas un esfuerzo, ¿estás segura? ¿No recuerdas quién eres? Nada Nada ¿Qué hiciste ayer? Yo estoy acá hace mucho He contado como 35 días Hace una semana estoy completamente sola Pero éramos varias Fue muy raro Como que parecían De alguna manera nos duermen No sé cómo explicarlo Pero todas nos quedamos dormidas como al mismo tiempo Y aparecen Y aparecen Así como tú apareciste Yo no vi de dónde viniste Te desperté y estabas acá No sé qué nos mete, en qué sustancia No lo entiendo Pero Debería de ser algo a corto plazo Porque no recuerdo Nada 35 días Y no recuerdo nada No 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 te molestes No vas a recordar Hicimos lo mismo con las demás Ninguna Puedo lograrlo Tenía esperanza Que tal vez tú sí Yo sé Yo sé Yo sé que tienes que tener demasiadas preguntas Pero no creo poder responderlas todas Mira Escuchas Esos ruidos Como de carros Como de gente Arriba Cerca Policías Bomberos Ahora no sé Yo creo que Es una cinta Creo que es una cinta Definitivamente Porque la pone todos los días Y me he podido percatar Que es como repetitiva En ciertos momentos Escucha lo mismo Lo mismo Así que No te molestes Llegué a pensar Que tal vez es como Para guardar esperanza No lo sé Y tampoco se dice micrófonos Lo que sí sé Es que no podemos gritar Por nada del mundo Puedes gritar ¿Ok? No Ni levantar la voz Ni exaltarte Porque así vinieron por ellas Así se llevaron a todas Fue horrible No te imaginas Fue la única Que pudo mantener la calma Estar callada Pero se las llevaron a todas Una por una Porque ya no pudieron más Te lo juro ¿Quién viene? No sé No sé si es la misma persona No sé si son diferentes personas Porque es como un traje No se les ve la cara Pero vienen una vez al día Y nos traen algunas cosas De lo que he podido tener Todos estos 35 días Es un botiquín Al día nos traen como agua Algo de comer Pero cosas muy básicas Esto está asqueroso Nadie merece vivir así Pero lo peor es que no recuerdo nada No No distingo a la persona No te digo No sé si son varias No sé si se tornan No sé si es una No lo sé No distingo por el traje Solo sé que no puede hacer ruido ¿Escuchas? Pero Siento temor Cada vez que viene Cuando trae algo Se pasa como un minuto Que parecen horas Horas de horas Porque se queda Mirándome Mirándome Normalmente Se queda como en la puerta No entra más allá Ahí deja las cosas Y luego solo se queda Mirándome Sin hacer movimiento Hasta parece que no respirara Mirándome Detenidamente Sí Le he pedido ayuda Le he dicho que quieres Pero no No hay respuesta Ya no sé qué hacer Lo he intentado todo No te asustes No grites No grites Por favor No grites Cállate Cállate No quiero que te ayuden a ti también No quiero estar sola de nuevo Cállate Cállate Silencio Silencio Voy a soltarte Pero cállate No quiero estar sola Ok Lo hago por tu bien En verdad ¿Cómo estás? ¿Tienes frío? ¿Sabes cuál es el lugar más caliente de la habitación? Aunque no parezca Ven, vamos ¿Puedes levantarte? A ver Tranquila Debe de ser por lo que te digo ¿Te sientes mareada? Ok Quédate Quédate ¿Tienes Algonería? Escucha Parece que estuviera tan cerca Pero eso lo escucho todos los días Esa moto lo escucho todos los días Muéstame tus manos Parece que te hubieras defendido Veo como sangre Y tu frente también Mira Voy a traer el botiquín Sí Déjame traer el botiquín Hay cosas demasiado básicas Pero Al menos va a ayudar con algo Espérame Acá había más algodón en el botiquín ¿Qué pasó? ¿En qué momento lo cambió? Nada, nada No te preocupes Ahorita voy Solamente queda un poco de lodo ¿Qué es esto? Alcohol Sangre de grado ¿Para qué sirve la sangre de grado? Bueno, igual la llevo Esto va a servir para Para su brazo Que también le voy a morir Hago moritones Llevo esto acá El agua que tenemos del día También le va a ayudar Aunque ya me queda poca Agua No nos va a dar agua hasta mañana Pero tengo que limpiarle las heridas Bueno Ok Este es el agua que me queda Nos da una botella al día Así que hay que distribuirla bien Igual tus heridas Tu frente Hay que limpiarla Si no se puede infectar ¿Quieres tomar un poco? No te he traído Nada a ti Bueno Toma un poco tú Y luego Te voy a echar He traído un balde Para poder echarte el agua Ahí Lo que pasa es que voy a echarte Le vas a levarte las manos Para sacar la sangre De la suciedad Y guardarla por si la necesitamos Tal vez ahora no lo entiendas Pero tal vez sea necesario esa agua Ok Toma un poco Puedes agarrar Esto que te dé Ok Toma entonces Hay que administrarla bien Créeme Ahora te voy a echar Estira tus manos Y por favor Trata de lavarte lo más rápida posible No podemos malgastar el agua Es para todo el día Y tal vez sea para las dos Porque no veo que te haya traído nada Ok Que no salpique Que caiga todo el balde Por favor Ok Eso es todo lo que pago darte Por ahora Hemos limpiado al menos un poco Con lo que cayó el balde Voy a limpiarte la frente Así Voy a remojar en el balde Ok Te voy a limpiarte por acá No lo entiendes No lo entiendes Solo que puedes estar pensando Yo ya estaba en el balde No me he hecho todas las preguntas Porque yo ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué hice de malo? ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Cómo puedo salir acá? ¿Lo intentamos todo también con las chicas? Nada emocionó Nada emocionó Te voy a pasar ahora el alcohol Sí Eso sí nos ha dejado bastante No sé Yo también me pregunto Yo también me hice La misma pregunta ¿Por qué? ¿Por qué? Sabemos estas cosas No podemos recordar Nuestro nombre Nuestra familia Pero sabemos estas cosas básicas A veces me pregunto ¿Estaremos en una especie De experimento? No lo sé Voy a comenzar Con cada otro Tengo mucha sed Es que ya aprendí Los primeros días Tomaba el agua En un minuto creo Luego pues Con el paso de los días Aprendí Que no debía hacer eso Voy a tomar pocos sorbos Pero aún así Siempre tengo sed Siempre tengo sed Ok Tiene solo una pequeña herida En la variante No sé por qué había tanta sangre En las manos Yo creo que sí Debo arder un poco más Estira tu mano Sí Ya sabía Ya sabía que te iba a arder Tengo que limpiar La nariz ¿Tienes hambre? Bueno Guarda un pedazo de pan Se la da Y cuando termine Llora Es normal llorar Yo siento que ya se me acabaron Las lágrimas Siento vacío dentro ¿Sabes? Un vacío que No sé Pero dentro de mí Aún tengo esperanza Ok La otra La otra mano Por esta mano Estirale Así Ok Aguanta 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 Creo que Tus heridas Están muy abiertas Encontré en el botiquín Sangre hidrado ¿Te suena? Esto no me suena para nada Bueno Lo usamos Ok Voy a echarlo Para no desperdiciarlo Ya queda muy poco Y no sabemos Es una broma No sale Pero yo escucho adentro Lo escuchas Lo escuchas no ¿Qué es esto? Vamos a sacarlo de acá Como que se ha coagulado Acá El producto que tenía De lo cual Te lo he hecho Con el dedo Estíralo Así Y cerrando Y cerrando Escuchas la puerta Es él Es él lectures Gracias.